Bueno, nosotros elegimos Santa María de Tigre, más que nada por el ambiente, los árboles, porque tenía un darde muy lindo, una naturaleza que ya se veía en el barrio, en la entrada y sobre todo también la conexión al río en ese momento, cuando nosotros compramos, compramos en un lateral, hicimos una primer casa, esto hace 15 años, y bueno, después nos enamoramos de la laguna, y nos compramos esta casa que ya estaba hecha. Cuando nos mudamos decidimos hacer una ampliación para hacerla más nuestra, para ponerle nuestra impronta, no tenía una galería y fue un poco ganar todo el espacio de estar afuera, hicimos este taller en el que, bueno, trabajo, estudio y dibujo y hago cosas de arte, en el que la verdad que disfrutamos y está bastante inmerso en la naturaleza y disfruto desde acá de lo que es la laguna. La expectativa del cliente en esta casa fue, ellos se mudaron, vivían en otro lugar y vinieron en este lugar buscando esto, buscando el lago, buscando el verde, entonces la expectativa fue transformar una casa ya existente en un programa de necesidades nuevos, ya que esto era para otro tipo de familia, se construyeron otro tipo de cuartos, se agregó la galería y el taller que está ahí, que es un taller de esculturas. Lo que más nos interesó de este proyecto es el lugar donde está implantado, tenemos una fuerte conexión con el agua y con todo lo que es el verde, estamos en un barrio donde los árboles ya están muy maduros y eso es una virtud muy grande, además el hecho de que la ampliación de esta casa sea un taller, a nosotros nos generó mucho entusiasmo ya que es algo que en el lugar donde se van a crear cosas, entonces hay que generar un ambiente lindos, cálidos y que fomenten esa creación. En este caso los materiales que optamos fue por toda una construcción en seco, ya que es toda estructura metálica, lo que permite esto es que debe de rápida ejecución, el costo es muy similar a la construcción tradicional, pero al ser rápido, en el caso de una ampliación tiene muchos pros, que es el hecho de que la familia por ahí no se tiene que ir del lugar, ya que esto se monta muy rápido, tiene mucho laburo de taller y después se transforma en lo que ven hoy. Para nosotros la virtud más grande de construir en Santa María de Tigre es la consolidación que tiene el verde, tenemos árboles que ya tienen un buen tamaño, entonces la arquitectura ya empieza a acompañar la vegetación existente. Y lo que más disfruto del barrio sería eso en realidad, cuando entramos abrir las ventanas y pasar por ese boulevard de tipas y es un barrio muy tranquilo, así que realmente disfrutamos y la salida al río.